¿Qué es el Departamento? Las aglomeraciones de gente, tratar de, en aquellos locales que todavía no tienen el cierre definitivo o la clausura, que se respete el factor ocupacional y que se restrinja aún más el factor ocupacional. Es decir, es una persona por metro cuadrado, bueno, que sea dos metros cuadrados por persona, lo que restringe bastante la concurrencia a esos lugares. Y, bueno, tratar de ir tomando, como digo, medidas preventivas que están surtiendo efecto hasta ahora. En el caso del Valleduco, tenemos una gran afluencia de turistas de todo el mundo. Lo que hemos hecho, los tres departamentos del Valleduco, es ir hotel por hotel, restaurante por restaurante, para saber qué personas están, de qué países han venido, si vienen de los lugares. No tengo el número ahora definido, pero sí tenemos los registros, se lo hemos pasado al Ministerio de Salud. No tenemos ningún caso todavía, ni siquiera, es decir, que haya alguien que esté dando síntomas de enfermedad o gripe o alguna cuestión que pueda hacernos alertar de que estaría incubando el virus. No tenemos ningún caso todavía, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera.